En el siguiente capítulo de Noticiencia, conozcamos el trabajo de los ganadores del Premio Nobel de Química 2021. ¿Qué tal? Bienvenidos a su sección de Noticiencia. Hoy estaremos hablando de temas muy interesantes y con mucha relevancia para la sociedad. Juan Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fran? Pues sí, nos toca hablar sobre el Premio Nobel de Química 2021. Así es, y pues bueno, este Premio Nobel de Química fue atribuido al alemán Benjamin List y al escocés estadounidense David McMillan. Ellos desarrollaron una nueva herramienta para la construcción de moléculas y pues esto ha hecho que la química se vuelva más limpia, por así decirlo, y pues también ha mejorado la investigación farmacéutica. Así es, la química se ha hecho más amigable con la naturaleza a partir del descubrimiento de nuevas formas de catálisis y nuevos catalizadores. Además, un dato curioso de List y McMillan es que ambos son muy jóvenes, ambos tienen 53 años, lo cual es pues realmente inusual en el caso de los Nobel que suelen recibirlo personas de por lo menos 60 o 60 y tantos años. Este, en física hay dos galardonados de 90 años, entonces pues es realmente curioso, una curiosidad el hecho de que haya galardonados tan jóvenes. Pero fuera de eso, pues resulta que estos dos señores revolucionan los procesos químicos a partir del descubrimiento de lo que han llamado la órgano catálisis asimétrica. Este método que se basa además en el uso de nuevos catalizadores. Antes de ellos, Frida, recuerda, se conocían solamente dos tipos de catalizadores, los enzimas y los metales. Pero ahora ellos usan cosas como la prolina, que pueden tener los mismos efectos sobre las sustancias químicas que los catalizadores tradicionales, pero que además son muy amigables con el medio ambiente. Así es. Y pues bueno, el alemán cuenta cómo fue la sorpresa al recibir la llamada de la Fundación Nobel, ¿no? Que incluso estaba con su mujer y que pensaba que le estaba haciendo una broma. Parece que la señora es un tanto bromista, ¿no? Sí, sí, que siempre le está haciendo bromas, pero pues que esta vez no fue una broma, ¿no? Y se llevó una tremenda sorpresa. Algo así como Pedrito y el Lobo, ¿no? Es que era la esposa y el premio Nobel. Así es. Sí, así es. Pues sí, estos señores pues realizan estos descubrimientos que hacen de la química otra cosa, porque además estos catalizadores no solamente son más amigables con el medio ambiente, resulta que también son de un costo más reducido que lo está diciendo, son más baratos. Así que amigables con el medio ambiente, amigables con la economía y además muy, muy eficientes a la hora de realizar procesos químicos. Pues ahí está y pues creo que también es muy importante tener en cuenta estas investigaciones que atribuyen a un premio Nobel, ¿no? Que me imagino, bueno, se sabe que es un reconocimiento muy grande y que pues es muy importante para la sociedad, claro. Enhorabuena para Liz, para Marmilan y pues para todos nosotros que vamos a ser usuarios de sus descubrimientos. Así es. Y pues bueno, eso fue todo por la sección de hoy de Noticiencia. Esperamos verlos próximamente. Nos vemos. Hasta pronto.